Pobre John, no puedo ir con el estrés, que le voy a tener que poner a dejar ese trabajo de medio tiempo, oh dios santo pobre de Gendry Oh tojeron una amiga, oh por dios todos están Watch TV Oh Morrigan Quiere comprar algo, Jamie, me suena familiar Voy a aprovechar para ponerlo a practicar, eso Oh ya llegó también Arya, ah le voy a cambiar el cabello a Arya a ver si, no creo que no, todavía no tengo ese Acabo de bajar unos cabellos nuevos Y si, porque este no me convence Es el único que hay ahorita disponible para ella, ah entonces tenía que limpiar eso, a ver Voy a terminar eso ahora ¿Qué? ¿Por qué no me lo contó? ¿Todavía le falta? Zubani Oh, es que dice ¿Vaneris? Vamos a hacer tu trabajo ¿Quieres hacer tarea? No q ¿Es de Daenerys? No, 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 no Vamos a Jeng Outfit Every Day No, 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 espérate Tiene que ser Ok Vamos a poner a Viendría a hacer su tarea también bien John Snow necesito irse a dormir definitivamente no, esta no es la cama, esta es tu cama ah ya tiene hambre Gendry, así que vamos a darle algo de comer regresa a la casa niña oh dios se supone que todavía no termine la la tarea Daenerys de Daenerys ayuda un poquito aquí, ¿sale? ya limpio este de Jaime Daenerys ayuda un poquito aquí, ¿sale? ya limpio este de Jaime ¿a quién está? ¿a quién está? ¿a quién está? ¡ah! 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 ya voy a mandar a dormir a Arya Vamos a ponerla ¿Qué hizo Gendry? A ver un segundo, algo hizo Gendry que asusto a ¿Cómo salió aquí? ¿Es todo lo que hay? Ok ¿Cómo salió? ¡Vamos! ¡Come, Gendrik! ¡Come! ¿Qué? ¡No! ¿Qué estás haciendo? No, está bien. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién empezó? ¿Quién? ¿Quién empezó? No encuentro alguna. ¡Ay! Creo que esto es un vampiro! Ojalá que no se muera aquí. ¿Ya se fue? Ok, ya se fue Ok, ya no Todavía no tengo Voy a comprarme un espejo ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué sigue aquí? No sé quién eres tú Pero gracias y vete A ver, ¿qué es Cristina ahorita? Sigámoslo Strange workout ¡Ay, güey! ¡Ay, en la madre! ¡Jesús Christ! ¡Ah, me asusté! ¿Eso fue aquí afuera? ¡Ah, trova! ¡Pum, party! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ir a... Weather Vale Vale Ok, creo que eso podría ser ¡Ah, tengo que leer un... Este No podemos... No tenemos una piscina Y no quiero rentar un lugar afuera Así que ni modo Vamos a quitarlo de una vez En todo lo demás ¿Ya está? L校Dear En todo lo demás ¡Arguen? ¿Etats L校í ¡ znet L校í En la L校í 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 ¡ er Con L校í L校í Pero L校í 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 Oh, tiene mucha hambre Oh, shit ¿Quién tiene Atlético? ¿Quién es valiente? ¡No! ¡John! ¡John! ¡Apaga las flamas! ¡Apaga las flamas, John! ¡Ah! ¡Fue Jamie! ¡Jamie apagó las llamas! ¡Vaya! Sorprendida ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Ok, necesitamos Necesitamos hacer otro, otro baño Definitivamente Creo que lo voy a tener que poner aquí atrás Vamos a hacer esto No, 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 no ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¿Sigue durmiendo? No. Ella no. Ya va a ser la líder del mundo. Ya, ya, ya. Ya, vámonos. ¿Es tu tarea? Dime que no se le va a quemar. Dime que no se le va a quemar. ¡Gendry! Muy bien, Kendry. ¡Gendry! Ok, eso sí lo puedo hacer. Uhhh... ¿Quién más tiene hambre? ¿Quién más tiene hambre? Ok. Tienes razón. Hey. ¿Después de eso? ¿Después de eso? No lo termino de leer. 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 Tienes... A ver un segundo... Gracias. ¿Escultor? No creo. Gracias. ¡Láudónf! 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 ¡Oh, Selkut! ¡Escrella Femby's Apple! lo que he podido hacer es este ¿Ya terminó? ¿Ya casi termina ese juego o qué? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Op? Uh oh. ¿No? Ah, Garcin Ah 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 Terminó de leer eso Y que tal le tendréis Ok ya terminó eso ¿Quién más quería pelear? Oh Vamos, 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 vamos Ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Zerk! ¡Uh! ¡No blue! ¡Skebobble chitmar! ¡Milky! ¡Gratzl! ¿Qué es eso? 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 Vamos Grandy! ¡Vamos, vamos! Vale, hay que ir a nadar ¿Dónde está? Aquí está la piscina Oh, oh, no, Denise ¡Vamos! 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 ¡Vamos!